A Coby le gusta que yo lo peine. Bueno, según la doctora Laura, que es su veterinaria, me dice que es muy bueno peinarlos porque ellos se comen esas bolas de pelos y le hacen mucho daño. Le encanta, miren esto. Coby, dale un yototazo. Dale un yototazo a la gente del canal de mamá. Dale un yototazo. Coby, porque es mino también, pero mino es un poco más. Arisco, es menos sociable. Y mino lo peina generalmente a Adriana. Aquí está disfrutando. Prepárate, mira. Prepárate, ponte lindo, que viene la fiesta de Halloween. Ven, saluda. Saluda, un yototazo. Este es Coby. Chau, chau.